Primero de marzo y la ciudad poco a poco vuelve a su ritmo normal luego de las vacaciones. En la calle se puede ver el gran movimiento de la gente que vuelve a sus trabajos y los alumnos de los establecimientos que ya comenzaron el año escolar 2012. Asimismo, se puede apreciar mayor cantidad de locomoción debido a los horarios de salida de la gente de sus casas, que a eso de las seis y media ya esperan locomoción en los distintos puntos y paraderos de la ciudad. Es por eso que nos dirigimos hasta las oficinas de transporte y telecomunicaciones para conversar con Gustavo Faraldo, Ceremi de la cartera, quien hizo énfasis en que los transportistas cumplen un rol fundamental, pero que el transporte mayor no estuvo a la altura. Bueno, la actividad ya comienza a normalizarse, concluye la temporada estival. Los prestadores de servicio del transporte público mayor, en este sentido, cumplen un rol fundamental. Y el día de hoy, creo que el transporte mayor, particularmente, hay que decirlo, no estuvo a la altura de los requerimientos que la ciudadanía se merece. Yo acabo de tener una conversación con el gerente de Movilgas. Si bien el contrato establece que en época estival se pueden disminuir las frecuencias, eso tiene un día de partida y un día de finalización, entiéndase, primero de enero, 28, 29, en este caso, de febrero. A partir del primero de marzo se debe necesariamente ir a las frecuencias normales establecidas, que en el caso de horario punta mañana son 8 minutos, después sube a 10 minutos y solamente en el horario de la noche, que comienza a las 19.15, 19.20, a partir de ese horario las frecuencias son cada 15 minutos. Finalizó diciendo que no corresponde que el Estado se haga cargo de los aspectos que tienen que ver con las programaciones internas de la compañía que presta los servicios, y ha instruido que a partir de mañana esta situación se regularice, ya que la ciudad vuelve a cobrar movimiento y, por lo tanto, requiere que los servicios de transporte estén disponibles, ya que si hay un contrato de por medio hay que cumplirlo.